Hola, buenas tardes, chicos, bienvenido de nuevo a otro vídeo en el canal, está grabando todo, sí, más o menos Vale, lo primero que me estáis viendo con una cara un poco reventado y sigo estando bastante enfermo Estoy un poquito mejor, las cosas como son, porque ya puedo comentar pacíficamente Luego habrá otro vídeo más en el canal, en teoría Este vídeo va a ser un gameplay donde se va a ver a Vegeta, a Barba Negra y a varios personajes Ahí chicos, a Ruki a pelear en el juego de Jump Force Ahí ha sido un vídeo de un trailer que salió de este juego, así que olvídate de mi reacción Al gameplay este que ha salido nuevo, que es muy cortito, y luego te pongo el gallo Y luego te pondré el vídeo sin mi reacción, ¿vale? Por si quieres verlo sin mi reacción, pues ahí tiene todo completo Quiero subir un vídeo hablando de Dragon Ball Super esta noche ahí, digamos, echando toda la mierda que tengo que soltar Ya empiezo el trailer, pero no sé si lo voy a acabar haciendo esta noche o mañana, porque todavía no me encuentro Full, full power, así que bueno, ahí estamos Muchas gracias por la polla de ayer que me ha llegado a Milipicola y muchas gracias a esta Ruki, ¿vale? Eh, a la derecha te pone que todo está en progreso, ¿vale? Ahí está, chicos, ¡goooool! No, Gordel Free se me va a decir Vale, Hunter x Hunter, me he visto capítulo suelto Este capítulo me lo vi una vez que se puso mayor No sé por qué, pero bueno Ahí está, mira Zoro, este personaje Isaac, hoy no me acuerdo cómo se llama Es que no he visto Hunter x Hunter, tío, me he visto en un capítulo suelto Vale, esto ya lo hemos visto mucho Espero que sea nuevo, si no esto no lo ha caído ¡Eh, Bellita! ¡Oh! La patada de Super Vegetta Vale, es el combo de Super Vegetta, ¿vale? Me gustaría que se pudiera empezar que fuera un Super Saiyan Pero bueno, no pasa absolutamente nada Hay rotura de ropas, ¿vale? Eso, tenedlo en cuenta No para todos los personajes quizás Algunos estarán más heridos Madre mía, con Sasuke, qué guapo Barba negra, ¿mola un viaje? ¿Vale? ¡Y chico! ¡Halo, Rukia! Madre mía, este tío hace gato ¡Eh! Fijaos cómo está la rotura de ropa Freezer no tenía cola Freezer no tenía cola Así cogito allá, rotura de ropa Eso me encanta Vale, me gusta un montón Ahí está Gon Sé que se llama Gon un poco más Y ahí está Supongo que el despertáis, chicos Será el Bankai Ese que es un huevo con el cuernesit Volaría bastante ¡Oh! ¡Oh, la mujer es el especial! ¡Jan Ford! Juego que saldrá de anime En el año que viene Porque este año no Va a tardar bastante en salir Para únete a la batalla en 2019 Por aquí a 2019 Bueno, voy a dar mi opinión de este trailer Eh... Sí, un trailer realmente Trail barra gameplay Me ha gustado un montón Eso ya te ha mostrado Que va a haber rotura de ropa Para menos personajes Vegetables de la armadura rota Exactamente como en la saga Del torneo del poder Olvidar del Blue Solamente va a estar en Super Saiyan ¿Vale? Es todo lo básico Y luego también Vamos, hemos visto a Barba Negra Que ha ido a utilizar las dos frutas Que es la de Barba Blanca Que es la del Tembleque No sé cómo se llamaba Y luego la oscura También vamos a ver un montón También Gon Y el otro, no sé Y Tzu, no me acuerdo Y Saka o algo así No he visto X Hunter X Te voy a verlo Ya lo sé Soy un friki Y no lo he visto ¿Qué quieres que haga esto? Y ahora lo estoy viendo The new Fairy Tail Pero ahí estoy Vamos, continuamos Y ahorita no va a estar Boku no Hiro si estará ¿Vale? Solo confirmamos que va a estar Pero lo meterá mucho más adelante Porque Boku no Hiro es de... Ya... Shonen Jump Vale, bien dicho Dejo con el trailer sin comentar Y luego habrá quizás un vídeo De Dragon Ball Legend Y mañana sí que va a haber un vídeo Yo ahí desfogándome de... Es que Toyotaro la cagao, tío Toyotaro más defraudado Pero... Para pegarte una... Así... En la cara Bueno, hablaré de eso ya mañana Eh... Mientras tanto te dejo con la parte Sin comentar del vídeo Y luego habrá un vídeo De Dragon Ball Legend Que es un poquito más lentito Y va a ser un vídeo corto Porque va a ser solamente de sumo Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos dentro de un rato Y ya me esforzaré más Pero esperad que me encuentre Un poco mejor Porque realmente ya estoy Subiendo un viaje Ya veis la cara de reventado Que llevo Y me cago en la leche Porque estoy todos los días No me voy a ver el siguiente vídeo Peggy 12 No me voy a errores No me voy a ver el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!